Olivia, ya integrándote también un poco a lo que son las actividades. Sí, te cuento que estamos aquí haciendo las fotografías previas y como podés ver estamos con una producción muy bonita, luciendo los vestidos que van a marcar tendencia a esta nueva temporada, así también como los peinados. ¿Cuántas van a ser las modelos que van a estar en pasaje? Bueno, te comento que son 25 mujeres y 12 varones que vamos a estar presentando lo que son las tendencias para lo que va a ser este evento. Y también por este lado vestiendo radiante de novia, yo decía de aquí a unos 10 años me van a ver así. Sí, 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 tengo pensado que aquí a 10 años ya estar preparada para casarnos. Y le gustaría así, porque vemos que ahora que hay diferencia, blanco, hay también marfil, hay color aperlado, ¿cuál te gustaría? La verdad me encanta mucho el blanco. ¡Los esperamos en la noche de novias!